hola chicas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal a un nuevo blog hoy estamos a sábado sábado 29 de octubre si no me equivoco vamos a verlo que siempre tengo dudas de qué día estoy 29 de octubre bueno como siempre me pasa abro blog y os voy a enseñar la compra acabo de llegar son las dos y bueno son las tres menos diez que lo pone ahí en el horno acabo de llegar de pasar toda la mañana prácticamente fuera porque pablo tuvo partido por la mañana luego hemos ido al carrefour que le tenían que cortar el pelo tenía que hacerle unas fotos a mateo y de paso pues tenía que comprar algunas cosillas y paré en el mercadona y en el carrefour entonces os voy a enseñar lo que he comprado por cierto antes de nada en el blog anterior que si no las no lo habéis visto os invito a verlo porque está bastante completo no despedir el blog y es que por la noche cuando nos fuimos a casa de nuestros amigos a cenar no grabé absolutamente nada se me pasó por completo vale aparte que estaba cansada y bueno también no tenía tampoco muchas ganas probé la pizza no me pude resistir a la pizza de roberto el marido de mi amiga celia estaba buena estaba buena para mí una pizza pues las pizzas me salen todas igual no tengo ese paladar de exquisite de los chefs no entonces bueno pero la quise probar porque el pobre se pegó una paliza hacerla desde el día anterior creo en fin bueno probé un trocillo y yo me tomé mi choricito mi jamón bueno jamón prácticamente pablo se lo tomó también él pero bueno el caso es que al final tomé pizza así que es lo que hay a veces pues pasan estas cosas consecuencias que es a lo que yo quería llegar esta mañana me levanté temprano para estudiar en plan a las 5 no cuando mateo me pidió de comer y a las 6 tuve que parar y meterme en la cama literal porque me estaba entrando un sueño y yo creo que era todo debido a la pizza que me tomé que fue un cachito nada más pero repercute repercute o sea que bueno me tuve que volver a meter en la cama y amanecía a las 8 y media a las de comer en el cuerpo pues no se influye pero bueno no pasa nada esta mañana no lo vais a ver en este blog pero esta mañana ya convence mi desayuno normal y corriente me hice un filete de higadito de vaca de higadito de ternera con aguacate y con huevos y tan pichi que pase la mañana y bueno voy a la compra en el mercadona en mercadona compré un limpio liberones ya el que tengo se me ha roto por completo compré unos plátanos para pablo de plátano de canarias siempre cogí un paquete de 4 aguacates que estaban a 2,43 los 4 porque me quedan aguacates pero están un poco verdes entonces como yo suelo tomarlos a diario pues me los cogí luego me había quedado sin aceitunas cogí aceitunas de estas que no llevan absolutamente nada que me encantan son guerra de campo real si guerra campo real ingredientes aceitunas con hueso agua sal y aromas naturales de ajo y comino fin no tiene ni conservantes ni nitratos ni nada así que muy bien cogí unas zanahorias porque a pablo le gusta tomarlas así se las pelo y se las toma crudas para el cole también y porque quiero hacer una receta en la termomix que son albóndigas en salsa española entonces tiene un poquito de zanahoria y luego cogí que me había quedado sólo me quedaba bueno no me quedaba ninguna lata dos latas de higaditos de bacalao queso que a mí me gusta viejo tostado del mercadona que es de cabra oveja y vaca es una mezcla este queso por cierto no es del todo bueno vale porque porque lleva estabilizantes cloruro calcio y y ya y los conservadores l 202 y el 235 y luego también tiene el colorante vale entonces este queso con control vale pero bueno cuando voy al mercado no me gusta cogerlo porque es que de verdad está riquísimo y luego cogí esto que se me antojó de la marca hacendado que lo único que no me gusta que tiene es antioxidante el ascorbato sódico y el conservador nitrato potásico todo lo demás pues no tiene no tiene nada de azúcar vale tiene paleta panceta jamón y magro de cerdo sal y lactosa de la leche y especias bueno pues esto en cuanto a mercadona que fueron 20 euros y ahora en el carrefour me compré esto para tomármelo que me tomé un sorbito es kombucha con café kombucha con café de especialidad está bastante bueno está bastante bueno cogí una burrata que está la más económica del mercadona frente a la otra que casi costaba 3 euros creo 22 50 o algo así está era uno y pico o sea que está bastante bien burrata porque la voy a hacer hoy o sea está la voy a poner hoy con ensalada de canónigos que compré una bolsita de canónigos de rúcula y canónigos para acompañar hoy lo que os voy a enseñar ahora soletas de loma de cerdo vamos a comer hoy esto es esto con la ensaladita y la burrata porque el cerdo pues tampoco tiene mucha grasa pues para cortar voy a aterrar la vuelta porque pablo está jugando en el salón entreteniéndome a mateo mientras yo os enseño la compra la coloco con recojo un poco lo del desayuno y me pongo a hacer la comida que son las tres y luego esto para pablo para los bocadillos el pan pluma que ya os enseñé en algún vídeo de espelta carne picada para hacer mañana las albóndigas esta es bio del carrefour cogí un bote de tomate triturado bio del carrefour también y bueno esto que como fui con pablo se cogió a los yogures que le gustan que son estos de ganone de coco para cuando tiene lácteos en el en el cole y alguno que se toma aquí en casa así que nada esto es la compra voy a recoger la cocina y a intentar un poco colocar un poco la casa porque madre mía esta mañana salimos corriendo y y y y y y y y buenas tardes qué tal bueno aquí con este sol estupendo voy a comenzar a estudiar que son las 5 y ya voy retrasada y y nada estuve recogiendo todo lo de la comida ya hemos comido danis ha ido con mateo a dormir y pablo estaba ahí jugando en el salón y yo he dicho me voy a salir aquí a la terraza porque hoy aquí está cerrada la biblioteca y no me apetece irme a otro pueblo así que yo creo que voy a aprovechar la tarde a estudiar aquí en casa y nada aquí mientras haga sol que ahora es una hora buenísima para mirar aquí al rey sol y que nos dé todos los beneficios por supuesto sin crema y lo más destapada posible que puedas que hace bueno hace calor y sobre todo al sol y voy a aprovechar a estudiar aquí así que me voy a poner los cascos y voy a lío que me queda toda la tarde por delante de esto y 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 me he traído a mateo que estoy haciendo que estoy haciendo espera estamos haciendo contacto a tierra bueno estoy haciendo que está a punto de irse el sol así que también es un buen momento para mirar la luz del sol y poner seguir poniendo ahora nuestros relojes internos y luego pues dormir como bebés como este bebé que duerme fenomenal y estoy en el descanso así que mirar buenas noches qué tal cómo estáis pues nada ya es de noche ya se ha hecho de noche pero son las 8 o así y estoy yo aquí tendiendo bueno descendiendo una lavadora y tendiendo otra que no me acordaba que la había puesto y bueno así es como se ve la casa a excepción de que mi marido acaba de encender la televisión pero normalmente cuando yo estoy hasta que yo no me vea la cama yo no la enciende pero así es como se ve Pablo está allí cenando y le ponemos esa lucecita pequeña para alumbrar al plato y que vea algo pero normalmente tenemos la luz roja encendida esta le está dando el vive a Mateo y es un entonces esa cosa de ahí no se enciende hasta que yo no me meto en la habitación pero bueno la he encendido porque es sábado los sábados lo podemos permitir pues nada voy a ahora voy a a ver si termino de recoger y yo creo que ya no voy a estudiar más no sé cuánto tiempo he estudiado hoy hoy estudié 2 horas y 15 minutos muy poco pero es lo que he podido hacer hoy y mañana voy a ver si hago el entrenamiento que me he quedado esta semana así lo dejo finiquitado y nada que quería despedir el día por hoy y mañana pues seguiré grabando porque esta vez pues no llevamos no llevo muchos minutos así que nada buenas noches como es mi cumple y mamá que hoy tendrás que estar sola con Mateo porque papá hoy voy a dormir va a dormir conmigo ya como te coge de brazo como se vamos a ver conmigo 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 no 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 Gracias por ver el video 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 No me ha dado tiempo todavía a ordenar el salón Mira ropa ahí Que ha estado lloviendo Pero es que no se llega a todo Esto es lo que le han regalado a Pablo Esta mañana Porque hay unos amigos que no van a poder ir Que tienen a Iria A ver A ver Buenos días ¿Qué tal? Bueno Son las 7 y cuarto Las 7 y 26 Estoy haciendo el desayuno Ayer estuvimos de cumple De cumple de Pablo Nos lo pasamos muy bien Estuvimos todos los papás Hablando Reunidos Y los niños pues saltando las colchonetas Y pasándolos solo pipa Y nada Mira no sé vosotros Pero yo del cambio de hora Ni me he enterado Si no fuera por este reloj de la cocina Del horno Que me marca Las 8 y media Y porque Está amaneciendo Y a las 7 y 20 Todavía no estaba amaneciendo Días atrás Entonces Genial A mí el cambio de hora No me ha afectado Y ahora Para que Os quería enseñar Que me estoy haciendo el desayuno Por aquí tengo calentando La manteca de cerdo Que le voy a echar ahora La cebollita Tengo por aquí El huevo batido Aquí tengo El caldo de huesos Que me lo voy a tomar En cuanto se enfríe un poquito Y voy a ver Si me puedo ir a andar A ver el amanecer Aunque está ya amaneciendo Pero bueno Hay nubes Y Y en cuanto desayune Salir a Salir a dar un paseo Así Ando Me pongo en movimiento Y luego Me voy a estudiar A la biblioteca Que quiero ver Si está abierta Porque no lo sé A ver si está abierta En plan A las 9 y media En su horario habitual Así que voy a ver Bueno Con el huevo Que no os lo he enseñado También van Los cigalitos de bacalao Que es lo que estoy haciendo Ahora un poquito No me gusta Que se doren mucho O sea Enseguida he hecho el huevo Porque así Conserva más Todos sus nutrientes Y una vez que he hecho el huevo Le he hecho especias Pimienta negra Bueno Bueno Mateo Está durmiendo Ha tenido buena noche Porque Está con los dientes Y le han salido ya los dos de aquí Están 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 creciendo ¿No? Y está Desesperado el pobre Ayer Ayer por la tarde En el cumpleaños A última hora Lo pasó bastante mal Estaba muy Muy llorón Y él no suele llorar Por nada La verdad Se notaba Que estaba Verdaderamente incómodo Y nada Llegamos a casa Y se quedó dormido Sin vivero Desde las 6 y 20 O así Que lo tomó Y se ha despertado A las 5 y 20 Para comer Así que ha aguantado Muy bien la noche No me puedo quejar No me puedo quejar Y ahora pues a ver Si aguanto Dormiendo Mientras desayuno Y luego pues Se hace cargo Daño Porque me imagino Que se despertará Mientras yo me voy a andar A ver si puedo Y me deja Si no Y no hace mucho frío Me lo llevo ¿Sabes? Pero si hace frío Me da penita Sacarlo de casa Así que Pues nada Iremos viendo Otra cosa Que os quería contar Ahora las circunstancias Me cambian A favor Porque voy a poder estudiar Por la mañana Y por la tarde Ya que Dani Va a estar en casa Bastante tiempo Así que tengo que Aprovechar Ese tiempo extra Que me están dando Para estudiar más Por lo tanto pues No voy a poder Pues hacer muchas cosas De las que hacía antes ¿No? Y tengo que reorganizarme Pero bueno Ya os lo iré enseñando Que para eso Estoy grabando vídeos Bueno Pues ya estamos aquí Todos completos ¿Sí? Basta que hable Para que pase ¿Ya se ha despistado Mi Mati? ¿Sí? ¿Y se ha despistado Contento? ¿Verdad? Sí Y ahora me voy a desayunar Voy a desayunar Qué rico Bueno pues al final me he ido a andar Yo sola Porque he tenido que despertar Porque he tenido que despertar El padre A Mateo le quedaba poco Para pedir Para comer Y es que No tengo tiempo O sea yo a las nueve y media Quiero estar Estudiando Ya sea en la biblioteca O en casa Pero quiero estar estudiando Así que estoy a paso Bastante ligero Para hacerlo en menos tiempo Normalmente es una hora A paso normal Pero lo quiero hacer en menos Y es un recorrido muy chulo Por el campo Así que genial Respirando aire puro Escuchando a los pajaritos Hoy no me he traído cascos Ni nada Quería Estar Presente en el camino Así que Escuchando todo A mi alrededor Los sonidos Viendo Los animales Los Caballos Los Burritos que haya Las vacas Las cabras Todo Porque este es un camino Muy chulo Para hacerlo además Con los niños Porque hay un montón de animales Y Y nada Como veis No hay sol Porque Si lo podéis ver Hay muchas nubes Pero Esta luz Nos beneficia Igualmente Así que Tenemos que exponernos Siempre al amanecer Os animo a que lo hagáis Porque de verdad Que marcarle diferencia Y yo cuando hay días festivos Como es hoy Que es lunes festivo Y no hay cole Aprovecho Y quiero aprovechar Para ver el amanecer Porque entre semana Con los niños Pues no puedo Porque les tengo que llevar al cole Y con el ritmo frenético De la mañana Pues No da tiempo Así que nada Bueno Que Espero que paséis un Genial día Y seguimos grabando Ahora pues Estamos con Movimiento Gracias por ver el amanecer Gracias por ver el amanecer Son las dos y media Acabo de llegar a casa Y tengo ya ganas de subir Y que gusto Y que placer Que te tengan la comida preparada Ahora es el turno de marido De hacer de amo de casa Digamos Que tienen sus vacaciones Y a mi me toca Pues empollar Más de la cuenta Porque si quiero sacarme la posición Pues es lo que hay Así que Ahora la organización Es a la inversa ¿No? Él tiene que hacer la comida Tiene que limpiar Tiene que cuidar a los niños Y yo tengo que estudiar Que eso lo lleva haciendo él Ya muchos años Y yo me llevo encargando De la otra De la otra parte Así que Que nada Que tengo muchas ganas de subir De comer A mesa puesta De descansar Y a las cuatro y media Me vuelvo a ir Para dedicarle también La tarde al estudio Por cierto Está lloviendo muchísimo Menos mal Que me iré a andar Esta mañana Ya por lo menos Tengo los pasos hechos Y no tengo que Que preocuparme Del movimiento de hoy Mañana me toca entrenar Así que bueno No sé si lloverá o no lloverá Pero bueno Con el entrenamiento Pues ya tengo el movimiento Funcional hecho del día Y nada Y por eso me fui en coche Porque llevaba muy justita A las nueve y media Si no me hubiera ido andando Y al no llevarme paraguas Porque seguramente No me lo hubiera llevado Me hubiera mojado bastante A la vuelta Pero bueno No es el caso Así que Que llueva Que llueva Que hace falta Que hace falta Que lleve mucho tiempo Sin llover Y nada Pues voy a subir Que ya me está entrando Hambre Bueno Llevo ya una horita Estudiando Y aprovechando Que ha dejado de llover Estoy Haciendo grounding Y además Con el suelo mojado O sea Que doble beneficio Para mis mitocondrias Y para el agua Que necesitan Estos electrones Del suelo Me ayudan A recargarla De energía A las mitocondrias Y a que tengan Un agua optimizada De esto habla mucho Carlos Estró En su En su Instagram Y en su En su comunidad Música